Una lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena Y yo la quisiera, quisiera encontrar Y una lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena Y yo la quisiera, quisiera encontrar Si yo la pudiera, si yo la pudiera Yo la pudiera encontrar Yo la pondría en tus labios Yo la pondría en tus labios Para poderte besar Y una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena Y yo la quisiera, quisiera encontrar Y una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Y una lágrima cayó en la arena En la arena, en la arena En la arena, en la arena De la quisiera, quisiera encontrar No, 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 no